Jorge dice que su hermana Gladys está pidiendo mucho dinero por arreglos de su casa. Sin embargo, tienen un problema mayor que resolver. ¿Cómo cobrando arriendo si yo he arreglado la casa totalmente? Yo estoy diciendo que en exceso de lo que ella está cobrando por los arreglos que hizo. Pues sacó todos los papeles adelante y estoy pidiendo el remate de la casa. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Ana, don Jorge, doña Gladys y doña Elizabeth. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál de los dos nos va a explicar el caso? Vengo porque por un cobro que nos cobre nuestra hermana por el concepto de arreglo de una propiedad. Exceso de un cobro. No quiere que le cobren. Exactamente. ¿Quién le cobra? Mi hermana nos cobra por exceso de propiedad. A ver, expliquemos usted, ¿qué está cobrando? No, lo que pasa es que yo me he encargado de hacer todos los documentos de la casa e inclusive arreglado la casa. ¿Y esa casa de quién era? De nuestros padres. Ah, están hablando de una herencia. De una herencia. Partamos por el principio. Es que yo pensé que él iba a partir con eso. No parte nadie y la bola de cristal no me la pusieron. Ya, es una herencia. Es una herencia. De los papás, ¿cuántos hermanos herederos hay? Somos 11 herederos, pero 5 fallecieron. ¿Quién vive en la casa? Yo. Ah, y ahí está. ¿Y usted es la que arregló la casa? Sí, así es. Y eso es lo que viene a decir don Jorge, que no quiere que le cobre los arreglos. Yo quiero que él hable porque él fue el que la llamó a usted y que él explique qué pasa. Y después yo, si usted me pregunta, yo le cuento. ¿Y doña Ana es su mujer o es otra hermana? Mi hermana mayor. ¿Otra hermana? O sea, usted es parte de los herederos. Sí. ¿Y a qué problema tienen con doña Gladys entonces? Es por el exceso de cobro, por el arreglo que ella hizo. ¿Cuánto es exceso según usted? Bueno, hasta el momento habíamos conversado del exceso y hemos llegado a 8 millones. ¿Qué cree que le restribuimos? ¿Ella dice haber gastado 8 millones? No, llegamos a ese acuerdo últimamente porque ella al principio... ¿Con ella? Claro, al principio pedía 20 millones. ¿Y de 20 se bajó a 8? No, después, en nuestra reunión, tratando de llegar a un acuerdo, como hermanos, como nos han enseñado nuestros padres, hemos llegado... Después estuvimos a 12 y después ahora a 8. Pero aún yo... ¿Pero la señora Gladys ha ido bajando de 20 a 12, de 12 a 8? Sí, sí. ¿Es así? No. Porque, sí, sí, fue... Yo no, es que ella ha querido rebajarme... Ya, de primera yo dije 20 millones, sí, gasté 20 millones. 21 para ser más exactos. Yo dije, ya, si ellos no quieren cancelar... Porque Jorge me empezó a decir que yo tenía que pagar arriendo. Y el acuerdo es que yo tenía que arreglar la casa desde la entrada a toda, toda la casa... ¿Con quién tenía ese acuerdo? Con todos mis hermanos. ¿Cuándo hizo ese acuerdo? ¿Ah? ¿Cuándo hizo ese acuerdo? Cuando recién... Es que ahí vivía mi hermano menor. Francisco. Francisco. Ya. Y cuando él se... Yo... Bueno, cuando él se fue de la casa, porque... Yo vivía viento y Jorge me dijo, ándate a vivir a la casa y tú arreglas la casa. ¿Año más o menos? ¿Cuándo fue eso? Del 2020. 20. ¿Hace cuatro años? Más o menos en abril. El asunto es que ellos dijeron como cuatro años que arreglí la casa y de ahí venimos. Y después me salió que quería que... Cobrarme arriendo. Yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo cobrando arriendo? Si yo he arreglado la casa totalmente, porque la casa estaba llena de ratas, era el piso todo malo, el segundo piso muralla en el suelo, hoyos en el techo del segundo piso, la orilla de las canoas. Totalmente las cambiamos, cambié todo el cable eléctrico. Y eso, como dice usted, era obligación, o sea, era un acuerdo que habían adquirido de que todos estos arreglos se iban a hacer y se iban a descontar. Tenemos imágenes de cómo estaba la casa cuando usted la recibió. Claro. Donde usted nos puede ir describiendo ahí todas las cosas que había. ¿Así estaba? No, no. ¿Así estaba? No. Sí, así estaba. Bueno, ahí están desarmando. Pero casi que están desarmando. Casi que no estaba la casa, pues. Ahí estaban desarmando, estaban haciendo modificaciones. Así estaba eso. Pero mire cómo estaba la casa. Era lleno de... En ese lugar de ahí habían gatos y ratones. Y mi hermana tuvo que limpiar todo eso. Ese era el segundo piso y yo le puse cerámica. Le arreglé las murallas. Cambié el cantarillado, tuve que contratar maestro. Claro. Para que me destaparan en el baño. Porque ese era el segundo piso. Mire, ¿qué iba a hacer el segundo piso? Tuve que contratar maestro también para que le ayudaran a mi esposo. ¿Y por qué la casa estaba en tan malas condiciones? Porque había estado abandonada. Permíteme, ¿me permite? Lo que pasa es que mi hermano, Francisco, él estaba en la casa. Por eso pregunto, ¿por qué la casa estaba en tan malas condiciones? Él. Él. Porque tiene un mal vivir. Desde que falleció. Porque desde que falleció mi hermano Javier. Mi papá. Y mi papá. Él se quedó en la casa. Usted también es heredera, yo pensé que era hija. Sí, no, yo soy la hermana menor de los dos hermanos. Ya. Entonces mi hermana con Jorge quedamos todos de acuerdo de que ella fuera a vivir ahí a la casa, la arreglara. Mi hermana llegó a esa casa. Así como estaba. Se quedó ahí un par de tiempo trabajando, tratando de comprar material para arreglarla. Y resulta de que de eso se produjo un incidente. ¿Cómo incidente? Porque mi hermano le decía que si ella pagaba un arriendo de 200 mil pesos. ¿Qué hermano? Jorge. Que con esos 200 mil pesos mensualmente ella arreglara la casa comprando poquito material. Entonces mi hermana, como tuvo que irse ahí y estaba tan deteriorada, tuvo un tiempo viviendo en esa inmundicia que tuvo que limpiarla, pagando la municipalidad. ¿Qué pasó con don Francisco? ¿Que él no vivía ahí? Sí, pero... Él vivía conmigo, espérate Elizabeth, perdona. Él vivía conmigo cuando yo... A ver, para que ordenemos esto. Esta casa es de los papás, ambos papás fallecen, quedan 11 hermanos. De los 11 hermanos hay 6 vivos y 5 fallecidos, que no dejaron heredas, por lo tanto son 10 partes en la herencia. Año 2020, don Francisco estaba viviendo en la casa, uno de los hermanos. Y llegará acuerdo entre los hermanos que llegue a vivir doña Gladys, con la condición de que mientras viva, ahí iba a arreglar la casa. Sí. 2020. ¿Qué pasó con don Francisco? ¿Cómo se fue? ¿Me permite una cosita? Resulta de que mi hermano iba solamente los sábados y domingos a la casa. Vivía con una mujer. Y vivía con una mujer que estaba conviviendo. Francisco. Que sea Francisco. O sea, no ocupaba la casa prácticamente. No, él iba de vez en cuando a hacer su... ¿Y él estuvo de acuerdo también en que doña Gladys llegara a vivir ahí? En su momento, sí. Ya. Pero él tenía cuentas. ¿Y cuál fue el incidente entonces? Ella le va a contar porque a ella le sucedió. Oye, que va a tramitar con el incidente. ¿Ya cuál fue el incidente, señora Gladys? Bueno, él tenía cuentas de luz y agua que no pagó nunca. La tuvo que pagar Jorge. ¿La pago usted? Y yo pagué la basura, la basura, pagué todo lo que... Sí, con respecto a la casa, todo, todo. Él un día llegó a la casa y me dice, oye, Gladys, yo le ofrecí algo para servir. Y me dice, no, hijo, ¿sabes lo que quiero? Con esta palabra me dice, ándate para arriba. Así, yo voy a traer a mi amigo, lo vamos a tomar una cerveza y arriba, tú. ¿Iba a carretear? Lo que siempre hacía, porque a mí me llamaban los vecinos. Mire, señora Gladys, sabe que su hermano invitó a unas mujeres y le quebraron los vidrios. Yo esa casa, hasta los vidrios les compramos. Si no era casa. ¿Y él se fue entonces de acuerdo con ustedes ya, hermana, tú vas a ir acá, yo me voy, o fue un problema esto? De primera conversamos, como que se enojó un poco, pero lo aceptó. Y ahí, por eso yo me fui allá. Y empezamos a guardar materiales primero, antes de que... Entonces, por el miedo de que él pescara los materiales y los vendiera... Yo no estoy de acuerdo con mi hermana en algunas cosas que ella no dice. Por ejemplo. Por ejemplo, yo le sugerí, cuando estábamos todos unidos para tomar una brocha y arreglo de la casa, estábamos todos unidos, sacamos una llave que nos costó convencer a Francisco para que todos compartiéramos arreglando la casa. Por medio económico íbamos todas a arreglar. Yo, como maestro, se esvario del rubro de la moderación. Entonces, yo quería hacer ese trabajo con todo mi hermano. Como va uniendo la familia. ¿Complejo, sí? Como va unir la familia. Pero, siendo justa, don Jorge, también es complejo, porque a lo mejor de los 10 usted sabe hacer arreglo y a lo mejor es su oficio, pero a lo mejor sus otras hermanas no saben y por qué van a estar pintando si no saben o reparando o pegando un clavo. Si eso no es necesario ser maestro. Nuestro periodista, Lucas Soler, fue a ver la casa y tiene imágenes de cómo está la casa ahora. Como mi hermano la dejó. Veámosla. No, no cómo está ahora. No, por eso. El arreglo que ella le hizo. Gladys, cuéntanos, ¿qué cambios hiciste? ¿Cuánto invertiste tú? Bueno, yo invertí casi 20 millones. Has hecho llegar a producción que cambiaste el piso, hiciste un cobertizo, reconstruiste el frontis de la propiedad. El portón se hizo de fierro, sí. Está todo, casi prácticamente la casa, el techo también se arregló con planchas nuevas. La cocina se puso, bueno, tú verás ahí la cocina con esos grandes, que son más bonitos. En la última pieza también se arregló las murallas porque estaban deterioradas totalmente. Arriba, en el segundo piso, habían hoyos, como que si hubiera habido un incendio, que se tuvo que arreglar todo el techo de arriba. Y también se arregló las partes de afuera, se pintó. Todo casi se ha hecho aquí, o sea, desde el patio hacia afuera o como quieran llamarlo. Gladys, antes, ¿quién estaba viviendo en esta propiedad? Bueno, estaba viviendo aquí mi hermano Pancho. Gladys, tú me mencionabas que algunos vecinos estaban contentos con tu llegada y que antiguamente Francisco no era un buen vecino. ¿Por qué? Bueno, es que sería demasiado decirlo yo, que te lo digan mis vecinos. Estamos con la señora Miriam, vecina de la señora Gladys. Señora Miriam, muchas gracias por estar con nosotros. Señora Miriam, cuéntenos, ¿cómo ha sido convivir con la señora Gladys? Excelente. De que llegaron acá, los vi sacando escombros, limpiando, trabajando, porque esto era un antro de alcoholismo y de drogadicción. Entraban y salían y para mí fue un terror vivir aquí. Con Francisco era horrible porque me tiraba basura en el front y en mi casa. Era pésimo, yo le tenía terror. ¿Por qué tenía que hablar con él si yo no era conocida mío? Era Javier el que en paz descanse y ella. Y los otros hermanos. Horrible. Impresionante. De alto impacto. Sí, aplauso. Aplauso para la reina de la casa. Aplauso para mi hermana. Es más, yo le voy a pedir el dato del maestro. La casa es espectacular. Señor Carmen Gloria, yo no... Mi esposo y mis hijos hicieron todo eso y me ayudaron. Contratamos a algunos maestros para que lo hicieran y le ayudaron a mi hijo. Felicitaciones. De verdad que la casa está linda. Porque esa casa cambió. O sea, antes de esta remodelación, lo hubieran podido vender en un precio infinitamente menor al precio que pueden obtener hoy con la casa en estas condiciones. De acuerdo, señora Carmen Gloria. La imagen que usted vio cuando estaban realizando y de qué forma estaba la casa, de esa forma que usted está mirando, es los arreglos que empezaron a hacer. Y por lógico, sacaron el techo, botaron murallas, empezaron a hacer como... se empieza a hacer una construcción. Sí, pero hay cosas que son... No, 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 lo hago un diálogo. Hay cosas, caballero, que son obvias. Si cambió la cañería, la casa no es la misma. Una casa con una cañería antigua tiene 200.000 problemas, no sé por experiencia propia. Una casa con una cañería nueva, uno se ahorra 200.000 problemas. También se cambia... Las murallas, evidentemente, están reestucadas y pintadas. Yo no discuto todos los arreglos que se hicieron. Los muebles de cocina, a simple vista, se nota que son nuevos. Entonces, no se ponga más, papi, cosas, caballero, que son obvias. Si cambió la cañería, la casa no es la misma. Una casa con una cañería antigua tiene 200.000 problemas, no sé por experiencia propia. Una casa con una cañería nueva, uno se ahorra 200.000 problemas. También se cambia... Las murallas, evidentemente, están reestucadas y pintadas. Yo no discuto todos los arreglos que se hicieron. Los muebles de cocina, a simple vista, se nota que son nuevos. Entonces, no se ponga más papista que el papi, caballero. No, pero ese es el punto en el cual yo estoy diciendo que hay un exceso de lo que ella está aclarando por los arreglos que hizo. Hay algo más importante. Doña Gladys, ¿usted hizo estos arreglos con la convicción de que usted iba a poder comprar la casa? No, porque en realidad no tenía el dinero suficiente para comprarla. Yo solamente lo hice por un bien común para todos. Siempre fue mi pensamiento delante de ellos, se lo digo, de que siempre fue para vender la casa. Va a sacarlo un poco más para que a cada uno le tocara. ¿Por qué Pancho pedía 10 millones? No era sola que tomara determinaciones. No los tomó pareciera a nosotros, no cerró la puerta. Nosotros habíamos puesto de acuerdo entre todo arreglar la casa, sacando ya las llaves por cada uno. Pero ella tomó la casa y no se fue a entrar a nadie. Eso no es así. ¿Cómo quería ella que nosotros le pudieran necesitar a mi ayuda? Es que, a ver, espérese, espérese. Baje el nivel de enojo y a lo mejor que opere un poco la lógica. Si ustedes se ponen de acuerdo en que Doña Gladys viva en la casa y ella decide que los que arreglan la casa son su marido o su hijo o los maestros de confianza de ella, está en su derecho. Yo no puedo, por ley, por muy dueño que sea, meterme adentro de la propiedad donde está viviendo otra persona, aunque esa otra persona ni siquiera sea un heredero, aunque no sea ni dueño, aunque sea un arrendatario, aunque sea un simple poseedor. No puedo. Entonces no podíamos, no podían de ninguna forma obligar a Doña Gladys que fueran sus maestros o que fuera usted con sus hermanos o que fuera alguien que usted decidiera el que arregle la casa. Por lo demás, si ella está haciéndolo bajo la conciencia, según ella, de que esto beneficiaba a todos, era libre de decidir con quién lo hacía, cómo lo hacía y cuándo lo hacía. Pero, ¿quién le da esa autorización? La ley. ¿Le gusta a usted o no le guste la ley? Porque quien está viviendo en una propiedad tiene un derecho inviolable, que es el derecho de domicilio. Nadie puede llegar y entrar. Y aunque sea, si no me escucha, no me entiende. Si alguien está dentro de la casa, aunque no sea dueño, aunque no tenga un título para aquello, solo un tribunal puede variar esa situación. No puedo ir yo y sacarlo. No puedo ir yo y obligarlo. Aunque el que está dentro no sea dueño y aunque el que esté afuera sea el dueño. Así es la ley aquí. Así está escrito en nuestro Código Civil. Y eso se debe respetar. Es una cosa, ella tiene el derecho de cobrar lo que gastó en materiales para arreglar la casa. Puede llegar a serlo, no se lo determina a un juez partidor. Hace un rato usted nombró de una notificación, de una demanda, ¿por qué? Sí. Mire, en realidad fue esto, de que Jorge me dijo, yo no pensé que él se iba a referir a eso porque yo pensé que ese problema lo teníamos resuelto. ¿Cuál? El que acabamos de hablar de la casa. De los 8 millones, sí. Le voy a explicar esto. Nosotros le dijimos ya, yo sé que es mucho 20 millones, pero usted, usted como me está cobrando arriendo, esos 12 millones, tómalo como arriendo. Por eso me bajé a 8. Ya. Ahí está. Entonces, ahora, cuando él nos dice, mira, llamé a Carmen Gloria para que nos ayude a solucionar el problema, porque el Pancho puso una, ¿cómo se llama eso? Cuando le quitan la casa y la rematan. Una orden de remate. Sí. ¿Un juicio de repartición será? Un juicio de repartición de remate. Francisco puso esa, y él me llamó y me dijo, ¿sabéis qué? Vamos a tener que ir donde Carmen Gloria, porque pasó esto. Muy bien. La señora Carmen Gloria, la jueza. Y entonces, es que como uno la ve tan seguido, me encanta, muchas gracias, yo muy agradecida. si no es para lavarla tampoco, porque, pero, sí, soy sincera, a mí me gustan sus programas, pero no al fondo de, yo sé cómo son. El asunto es que, A ver, a ver, a ver cómo son. Son buenos, Ah, ya. Si no, no vine a lavarla tampoco, yo quiero que me ayude. A solucionar el problema. Ese es el problema. Ese es nuestra finalidad, esa no es mi realidad. Ni aunque alguien me adulara, o el otro me atacara, nosotros tratamos de mantener acá, la imparcialidad, y tratar de darles una solución, que para ustedes sea posible, y efectiva. Claro. Entonces, volviendo al tema, volviendo al tema, en resumen, cosas importantes, vamos a notarlas, para que no se nos olviden. Ya. Tenemos aquí la herencia, tenemos todos los herederos, que ustedes, como verán, son hartos, pero, finalmente, son diez partes. Yes. Seis están, no, cinco están vivos. Sí. Sí. Y seis fallecidos. ¿Por qué son diez? Porque esto suma once, porque hay uno que no tiene herederos. Entonces, son diez partes. De estas diez partes, sabemos que hay, puntos importantes, la casa familiar. Eso es un punto importante. Otro punto importante, las mejoras, así se llama técnicamente, o arreglos de la casa, que la ha hecho Doña Gladys. Y tercero, que lo acaban de nombrar, hay un juicio de partición, que habría hecho Don Francisco. Sí. Que era el hermano que contaron hace un rato, que vivía en la casa, y que tenía problemas con los vecinos, según vimos en la nota, y que en un principio estaba de acuerdo, después no estaba de acuerdo, y se termina yendo de la casa. Ahí vamos. Y hoy es el que, es el solicitante, o demandante, como quieran llamarlo, del juicio de partición. Por solamente hacer daño para que ninguno de nosotros, recibiera. ¿Eso dijo él? Sí. Bueno, nuestro periodista fue a conversar con Don Francisco, fue a buscarlo, y veamos cómo le fue. Estamos con Don Francisco, que amablemente decidió hablar con nosotros. Buenas tardes. Don Francisco, cuéntenos, ¿por qué salió de la casa? Me sacaron de la casa, me sacaron a golpes, se tomaron, mi hermana se tomó la casa, tenía llave, entonces era para arreglar la casa y venderla supuestamente más, a un precio más elevado. Y un día llegué y estaban instalados, mi hermana estaba instalada con toda su familia, mis cosas estaban arrumbadas a un lado, lo que pude ver, y estábamos instalados, y dijo que quería vivir sola y estar en la casa. Tuve una pequeña discusión y bueno, ella con su hija y su hijo y sus yernos, en esa discusión yo los saqué hacia afuera y ahí, mientras yo los sacaba, ellos me golpeaban con palos y fierros. ¿Siempre ha tenido mala relación con sus hermanos? No, con los mayores de relación medianamente buena y con la que actualmente se ocupó la casa prácticamente nula, ninguna. Usted nos comentaba que era la voluntad de sus padres no vender esta propiedad, ¿es así? Mi madre siempre dijo que la casa era para todo, para el que más la necesitara y que iba a quedar de herencia para eso, para el familiar, el hermano, el que más la necesitara. Entonces, mi madre siempre dijo eso y de hecho, todos vivieron en la casa cuando recién casaba, vivieron de llegar un año, dos años, tres años, sin pagar nada, muy poco, para poder ahorrar para comprar sus casas y ahora, bueno, y ahora están en desacuerdo y están peleando entre ellos. Como le reitero, mi madre dijo que la casa quedaba para el que más la necesitara, pero mi padre como que le asunto excelente porque dijo, yo tampoco voy a hacer el testamento ni la voy a vender porque quiero que se peleen como perro. Y como perro, estamos, bueno, ellos están peleando. Pero, don Francisco, ¿usted ha hecho algún trámite para poder resolver esta herencia? Tengo patrocinio por la Corporación de Asistencia Judicial, una abogada que, gracias a Dios, me sacó todos los papeles adelante y estoy pidiendo el remate de la casa. ¿Sabían que el papá pensaba eso? Yo tengo algo que es diferente porque resulta que mi madre a mí me dijo, porque yo vivía con ella hasta los 21 años en esa casa, viví como 30 años ahí y ella me decía que la casa, como Gloria, Ana, tenían su casa, Jorge, también tenían su casa, que esa casa se quedara mi hermana Gladys con ella porque ella no tenía casa y como ella tuvo sus cuatro hijos y tuvo que trabajar y arrendar siempre, que ella se quedara con la casa. pero mi hermana lo único que quiere en este momento es vender la casa que se reparta entre todos los hermanos y le devuelvan esos ocho millones porque ella de un principio ella había pedido, dijo... Veinte. No, lo que pasa, sí, eran veinte. Veinte pasó dos años por caballero y de doce pasó dos años. Ella dijo que eso había gastado veinte mil, veinte millones de pesos. pero ella le dijo a mi hermano que como él le estaba cobrando arriendo ella se bajaba a diez lo cual mi hermano dijo bueno después cambiaron de parecer llegaron mi hermana y quedó en ocho que ellos le bajaron el precio de lo que mi hermana estaba pidiendo y mi hermana solamente está pidiendo de que le devuelvan el dinero que ella invirtió en la casa para el bien común porque eso fue de su de su diez por ciento por eso ella se apuró para arreglar la casa y poder venderla a un precio más elevado y que todos salieran con beneficiados. Incluso yo guardé las boletas algunas pero algunas se me se me destinieron y todo y aquí tengo un cuaderno de boletas que que ocupé y usted don Jorge estaría de acuerdo en vender la casa pasar los ocho millones para devolver la inversión que hizo doña Gladys y repartir el saldo entre los diez que quedan o no quiere devolverle nada a su hermana no porque yo reconozco el esfuerzo que ella hizo que ocupó su diez por ciento y la forma que usted estaría de acuerdo en devolverle entonces a su hermana la inversión sí pero que yo quiero que admita que cuando ella habló conmigo cuando yo hablé con ella que se le sugerí que podía hacer que ella se cambiara para que en vez de pagar me lo cumplió si ella cumplió hermano lo único que quiere señorita dígale sí y se acaba el problema ya le respondo yo por la señora sí se lo admito ya está de acuerdo en que le devuelvan a la señora los ocho millones que ella pide y repartirse el saldo entre los diez sí como me pregunta a mí yo también le pregunté a mi hermana y me puse yo de acuerdo y le di la idea que ya que ella haya hecho tanto esfuerzo debíamos de recompensarla ¿está de acuerdo o no está de acuerdo en devolverlo? porque admita que ella ese acuerdo que yo que ella debía de menos cumplido si ella cumplió hermano lo único que quiere señorita dígale sí y se acaba el problema ya le respondo yo por la señora sí se lo admito ya está de acuerdo en que le devuelvan a la señora los ocho millones que ella pide y repartirse el saldo entre los diez sí como me pregunta a mí yo también le pregunté a mi hermana y me puse yo de acuerdo y le di la idea que ya que ella haya hecho tanto esfuerzo debíamos de recompensarla usted toma las decisiones por todos sus hermanos yo le doy a nuestra psicóloga Pamela Lagos yo le doy el mayor no mi hermana y el caballero ¿qué número ocupan estos hermanos? como el cuarto porque después viene mi otra hermana que es Gloria me llama la atención en don Jorge da instrucciones todo el rato quiero que me reconozcan quiero que me digan y que me expliquen y yo hable con todas y tomé la decisión y hablo por todas un poquito autoritario diría yo no sé si si tú encontraste o lograste saber la razón pero hay hay harto de eso y tiene que ver con algo que lamentablemente tiene una larga data en nuestro país si bien son 11 hermanos los otros hermanos varones están fallecidos los únicos varones vivos actualmente es él y don Francisco que es este hermano que está fuera del sistema familiar porque es con el por lo tanto don Jorge desde un principio es quien toma las riendas al parecer él refiere que él fue quien le fue a decir a la señora Gladys quien le dice yo tuve la idea que había que arreglar esta casa entonces como los hermanos no podían arreglarlo yo fui y le dije a Gladys que en lugar de gastar su plata en el arriendo se fuera a ir ahí y que gastara la plata en arreglarlo y después trata de imponerle incluso que él va a hacer los arreglos de hecho en un minuto me habló yo solamente estoy hablando con nuestro psicólogo pero yo le puedo interrumpir con todo respeto yo le doy la palabra pero no se le ha dado de hecho en algún minuto me habló de cómo la señora Gladys tenía que distribuir ese dinero dice que ella le dice a ver esta casa está muy mal nos vamos a demorar mucho en arreglarla y ella le dice mira tienes que juntar cuatro arriendos arreglas después juntas otros cinco arreglos fue así eso me lo cuenta él de a poquito pasó algo así pero mire con 200 mil pesos mensuales que yo iba a pagar ¿qué iba a comprar? de materiales porque más allá de si la idea es buena o mala que eso da lo mismo podemos discutir pero Dayalaria más allá de si la idea es buena o mala que puede que incluso haya sido una idea brillante las mujeres no necesitamos un super papá que nos tome decisiones por nosotras hoy en día las decisiones son propias no es así no es así y se respetan pero señor me estoy basando en su propio relato me estoy basando en su propio relato usted quería usted arreglar la casa no que en ella decidiera usted con su hermano no con ella decidiera yo también quería comprar la casa también cómprala pero yo como hermano hombre siempre he recurrido al hermano hombre en todas las circunstancias cualquier problema pero yo le he dado idea para que si están de acuerdo aceptarse o no estimado caballero le tengo una pésima noticia hoy ser hombre o ser mujer debiera importar exactamente lo mismo las mujeres no necesitamos un hombre que tome decisiones por nosotras ni un hombre que nos diga cuál es el camino correcto ni un hombre que nos dé directrices en la vida sus cuatro hermanas mujeres son capaces de decidir lo que quieran y tienen derecho a hacer sigo contigo hasta que salió el verdadero machismo ahí en su apogeo y ahí está esta sensación constante de tomar las riendas y por eso que entre estos hermanos han habido tantos dimes y diretes en torno a cómo iban a arreglar la casa a quién lo iba a hacer por Dios que les cuesta entender que uno ya no necesita que la manden ni es aceptable que nos manden tampoco además que yo tenía un marido que mi marido sabe de construcción y aunque no hubiera tenido a nadie un hermano si uno quiere no lo escucha si uno quiere no lo escucha no está obligado a escucharlo porque sea hombre como dijo él que las que no tenemos hermano hombre que somos unas locas no tenemos que nos manden incluso en una ocasión mi hermano me dijo de que a mi hermana lo que él le decía estaban de acuerdo y yo no yo no pienso lo mismo porque yo también tengo derechos también puedo pensar todos tienen derechos porque incluso incluso don Jorge tiene derecho a pensar distinto aquí nadie tiene derecho que es distinto a imponer su idea a los otros nunca he hecho eso yo lo hizo acá yo lo escuché y eso es lo difícil porque cuando aparece esta suerte no son ideas se me ha ocurrido ideas a mí y yo los consulto con mi hermana que viene cerca no 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 usted lo impone de hecho acá mismo escuchamos todo revíselo en su casa cuando usted dijo que sus ideas no habían sido recogidas insisto insisto en otra forma más estoy tratando de hablar con Pamela hace rato usted no nos deja otra forma más de imponer sus ideas cuando las ideas pasan a acciones que impiden al otro expresar su voluntad ya no son ideas son presiones eso es lo que presiona tanto a la señora Gladys que termina bajando lo que ella ha invertido que es evidente en esta casa a pesar de ella a pesar del esfuerzo de sus hijos a pesar del esfuerzo de su familia casi que en una suerte de hay había un término bien antiguo que a mí me carga pero creo que es lo que viene acá agachar el moño porque él es el hombre él es el que decide él es el quien opinó que 20 millones era demasiado por lo tanto ella termina acatando esta sensación y hoy están acá acatando nuevamente porque están muy asustados con la sensación de que van a perder todo lo que han invertido pero insisto no porque no se puedan poner de acuerdo no porque acá no hayan hermano unido hoy en día tenemos a todos los hermanos que están vivos acá en este estudio porque la otra hermana está fuera pero también vino solo faltaría Francisco por lo tanto todas estas hermanas podrían ponerse de acuerdo perfectamente bien sin embargo aparece esta voz fuerte que insisto no es que haya y por favor en ningún caso estoy refiriendo que haya mala intención que no quiera ayudar que no quiera solucionarlo simplemente que para llegar a un acuerdo todos tenemos que ser iguales y cuando no hay igualdad en ese acuerdo siempre van a haber partes que terminan cediendo no en pos de una sensación equitativa sino que en pos de evitar el conflicto muchas gracias Pamela muchas gracias señorita Carmen Gloria mi hermano tiene derecho a pedir a a que mi hermana tenga que pagar por los arreglos de su casa de la casa ella pagarle a él por los arreglos que ella hizo perdón que ella cobre los arreglos por la casa podría llegar a tenerlo en justicia corresponde mire si yo como dueño dejo que otra persona como doña Gladys invierta en mi casa y yo sé que está invirtiendo estoy mirando que está invirtiendo la inversión es evidente porque se ve desde afuera desde la calle en las imágenes y no hago nada y no digo nada no paro esta obra y dejo que la haga que la haga que la haga porque la suplectura es clarita porque me beneficia porque finalmente esa misma casa que estaba destruida ahora la voy a poder vender en un mejor precio y entonces mi bolsillo va a recibir más en el caso de ustedes también soy responsable también el tribunal puede decir aquí hubo una autorización tácita es decir sabían lo dejaron ser y lo dejaron terminar y hoy día les presta utilidad a todos entonces es absolutamente discutible en un tribunal que tengan ustedes la obligación de retribuir a lo menos en parte la inversión que hizo doña Gladys porque si bien esta inversión los beneficia a ustedes también la beneficia a ella ya entonces hay una parte que a lo mejor no podemos no podemos dividir o sumar pero si hay en justicia en espíritu de justicia solamente hay una responsabilidad obvia de devolverle algo de la inversión solo por espíritu de justicia por argumentos legales si podría también llegar a ser ya eso o sea que hay que pagarle la parte que corresponde a ella y más y más los gastos que más mi herencia más la parte que le corresponde como herencia obviamente claro y más tenemos a don Francisco que no solamente habló con nuestro periodista sino que además se quiso contactar vía telefónica don Francisco ¿cómo está usted? bien gracias buenas tardes buenas tardes ¿qué opina usted de devolverle a su hermana la inversión que hizo para repartirse lo que quede de ahí entre todos? su hermana está pidiendo que se le devuelva solo 8 millones mire tengo mi opinión particular pero me arresto de todas las discusiones que tienen ahí porque a mí no me he tomado en cuenta para nada y yo tengo una acción independiente que como le dije a su periodista ya está en curso y falta la anticipación ya así que lo que ellos discutan también ya es cosa particular de ellos y yo me arrastro ya don Francisco le aclaro para su información tómelo déjelo su demanda no está en curso una demanda se encuentra en curso cuando se ha trabado la litis se llama técnicamente en derecho procesal eso quiere decir cuando ha sido notificada a las partes usted interpuso la demanda correcto pero esta no ha sido notificada entonces esta demanda no está en curso es aún posible de retirarla esa es la etapa la que pone en acción todo el procedimiento judicial sin la notificación que usted tiene que notificar aproximadamente a 20 personas son hartas hartas no hay ninguna acción aún en tribunales entonces creo que este tema que puede resolver el asunto de la casa si es de su incumbencia y si debiera preocuparle porque es una forma rápida de solucionar un problema de herencia entre tantos herederos esta demanda que usted interpuso cuando logra notificarla a los más de 20 herederos participantes de esta herencia recién ahí procede la designación de juez árbitro y después todo el proceso eso puede ser pero es por eso escúcheme terminada la notificación recién procede al nombramiento de juez árbitro nombrado el juez árbitro recién se inicia el procedimiento arbitral que puede tiene hasta dos años de plazo máximo para tramitarse o sea estamos hablando que de aquí a tres años con suerte debiera tener una solución a la demanda que usted está interponiendo si usted me pregunta mi consejo de abogado caballero sería que buscar una solución amigable con sus herederos si es que esta fuera posible que ese plazo va a ser inferior por todo de todos modos a los tres años que por lo menos le quedan en la tramitación que usted inició pero la decisión es suya doña Gladys tiene toda la razón lo que usted me explicó es justamente lo que yo voy a decir y no tengo problema con ella además que de arreglar la casa yo estoy haciendo los trámites para con el arquitecto para como se dice regularizar los planos muy bien el arquitecto ya me mandó los planos eso también cuesta plata sí nosotros le hemos dado eso me costó el arquitecto 500 mil pesos y para y ahora que están todos ahí conectados siguiente análisis ¿quién? tenemos una estimación de tasación de don Esteban de Barbier en el Instituto Mobiliario de Chile que dice que esa propiedad en el sector no es una tasación porque no fue directamente a la casa ni tomó las medidas correspondientes sino que simplemente con las características hizo una simulación de tasación y esa simulación que puede tener por supuesto errores no es precisa pero por ahí deba andar estima que el valor comercial la tasación comercial de la propiedad bordea los 74 millones si vendiéramos la propiedad en 74 millones dijimos que eran 10 partes ¿cierto? por lo tanto a cada parte le corresponden 7,4 millones supongamos que le descontamos los 8 millones que doña Gladys dice haber recibido tenemos entonces 66 millones y tenemos que dividirlo entre 10 también 6,6 millones la diferencia entre esto y esto son 800 mil pesos y parafraseando a su padre don Francisco que usted nos señaló lo que había dicho están convirtiendo esto en una batalla campal por 800 mil pesos valdrá la pena perder la familia sacarse los ojos descalificarse arrebatarse por 800 mil pesos yo les sugiero que cada una de ustedes mujeres empoderadas del año 2024 lo piensen en conciencia tomen su propia decisión mi estimada doña Ana uno puede querer mucho a un hermano a un papá a quien sea pero usted a pesar de los años y a pesar de la época en que le tocó a lo mejor vivir hoy es una mujer con derecho a voz y a voto nunca lo olvide ya es su decisión no la decisión de otros es su decisión es su palabra es su opinión y esa es tan válida como la del hermano hombre que usted tenga ya lo mismo corre para ustedes que ya lo tienen claro si llega a acuerdo nos avisa de aquí a 30 días y no pues aquí no hay excesión usted quiere poner a la venta y vender si llega a acuerdo ponela a la venta la propiedad entre todos buscan un acorredor de propiedades de confianza y se reparten los 8 millones para la señora y el resto lo reparten en 10 partes como explicamos si no llega a acuerdo don Francisco ya tienen dando un juicio de partición recuerda don Francisco que como usted es el que pone en acción esta demanda o esta solicitud esta acción voluntaria en tribunales usted también tiene la capacidad de desistirse cuando quiera siempre sea antes que el juez árbitro acepte el encargo porque si no incluso desistirse les va a costar plata y yo con esto cierro la sesión y